Para cambiar de color, ahora uso el sol para cambiar de color. Sí, también a la vez, y a la vez también obtenemos otro color. Ahí está. El cambio es rápido. Aquí al otro lado, y está hiriendo las hojas de chinta con calana. Durante media hora. Y el otro lado, en Cali, es un color por 30 minutos. Puedo un color verde. Estamos obteniendo el color verde. Ahí están las tonalidades. Después de diseñar la lana, lo vamos a lavar.